Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estarás conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada En Él, no temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estarás conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí está Él. No temeré, porque siempre Él está conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Dele palmas al Señor, aleluya, y a su nombre, y a su pueblo, hay poder en su nombre. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria, Señor, y la honra. Declaramos victoria, Señor, declaramos tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Rey de Reyes, Señor de los señores. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estarás conmigo. Vamos, dígaselo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estarás confiada en Dios, Señor, que siempre estarás conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca, ahí está Él. Aunque vengan tormentas contarias, en mi barquilla, ahí está Él. No temeré, porque siempre Él está conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Una vez más, cantémoslo. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estarás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque siempre estarás conmigo. Señor, que siempre estarás conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré Señor en las pruebas y luchas Porque has prometido Señor que siempre estarás conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas en mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas y luchas en mi barca ahí está Él No temeré porque siempre Él está conmigo Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo Y todo lo que...